Los amantes mariposa es una historia que tiene como protagonista a Naoko, que es una jovencita de 14 años. Ella está muy triste porque llegó el momento de irse de su casa. Su padre lo obliga a ir a estudiar, a convertirse en una mujer educada, como todas las muchachas. Y sabe que va a ser una educación, primero que ella no está interesada, porque a ella no le importan las buenas maneras. Ella en realidad lo que le gusta es leer y escribir poemas. Y sabe que va a estar 5 años fuera de su casa. Entonces protesta con su padre, su padre le dice que una mujer no puede hablar, no puede discutir. Y entonces se le ocurre una idea. Y le cuenta a Suzuki, que es su criada, el plan. Su plan es ir a la ciudad de Kioto, pero allí en vez de ir a estudiar las buenas maneras de cómo ser mujer, va a convertirse, a disfrazarse en hombre y estudiará lo que le gusta, las letras. Entonces va en el carro, un viaje largo que dura horas. Y llega, se despide de Suzuki, llega a Kioto. Ella siempre había estado en su pueblo, con muy poca gente, conocía cada esquina, cada piedra de su lugar. Y va a un lugar completamente distinto, lleno de gente. Se quita el maquillaje, se pone la vestimenta que era de su padre, que se la sacó, se la robó antes de salir. Y de esta forma cambia su nombre. Enseguida en la ciudad se tropieza y se encuentra con este personaje, que ahora no recuerdo el nombre, ahora lo vamos a ver. Que va a ser su amigo, que justamente también va a estudiar como ella en el mismo lugar. Se convierte en Kamo, Kamo se llamaba. Kamo y Naoko llegan a conocerse bien. Pasan juntos, estudian juntos, pasan juntos del tiempo en Kioto. Pero hay un problema, porque Kamo no sabe que Naoko es mujer. Él piensa que es hombre. Entonces, se enamora de ella, pero tiene un grave problema. Porque, bueno, piensa que Naoko es un hombre. Cuando le dicen a Naoko que debe volver a su casa, ella le escribe un haiku, que es esta poesía de acá. Para que finalmente Kamo se entere, se dé cuenta de que ella es una mujer y que está esperando por su amor. Entonces, Kamo la va a ir a buscar. Pero ya es tarde, ¿sí? Suzuki le da la noticia de que Naoko se va a casar, que está comprometida. Su padre arregló un matrimonio para ella. Entonces, ahí Kamo, desesperado, vuelve a su pueblo y se mata por amor. Porque no puede comprender que Naoko no pueda estar con él y que se vaya a casar con otra persona. Naoko se entera de esto y el mismo día de su boda, que está comprometida por un matrimonio arreglado que su padre organizó, se pone un vestido blanco, ¿sí? Que es señal de muerte, ¿no? Que se vestía de blanco para las tumbas, para los velatorios, ¿no? Y entonces va a visitar al cementerio, ¿sí? El cuerpo de Kamo, de su amor. Y acá es donde ocurre algo sobrenatural. Cuando está, como verán, un día en mucha lluvia, Naoko está llorando sobre la tumba de Kamo. Y a partir de un rayo, de un trueno, que atraviesa todo el cielo, se abre la tumba y Naoko cae sobre ella. Y hay una grieta, de la grieta después, o sea, un resplandor, no se ve nada. De la grieta salen dos mariposas. ¿Sí? Naoko y Kamo al fin se aman libremente. Bien. Esta es la historia de los amantes mariposas.